bueno bien conocimos este lugar está bien espectacular vamos a conocer todos los artistas que tenemos aquí que está bien chévere esto se llama un espacio cultural está súper excelente me encantó súper bien diferente así que vamos para allá adentro para ver qué podemos encontrar está bien nice vamos a ver todo lo que pueda tener aquí un sillita, todo está bien chévere miren aquí lo que tenemos tenemos mafitas, tenemos el sticker y miren aquí lo pueden conseguir pero es que chévere miren aquí, esto me encantó arte Beatriz Rodríguez miren qué cosa más bella todo lo que tiene está bien nice hola chicas ¿cómo estás? somos de vida de nosotros estamos aquí dando un tour por aquí para que conozcan más bien ¿en qué son estas pantallitas tan espectaculares? estas son en un papel clásico de ser hecho también ok ¿dónde te pueden conseguir para contactarte si quieren algo? en mt.me e Instagram en Instagram así que ya saben chicos, miren qué bello esto está espectacular, búsquenla éxito chicas aquí tenemos, miren qué bella miren qué espectaculares miren estas agendas a mí me encantaron estas agendas están espectaculares miren qué cosas más bella bellas, bellas, bellas son hechas en como si fuera cartón me encantan están bien bonitas están bien bonitas bien bonitas están bien bonitas también chura chocosa miren qué bello estas están aquí así que aquí tenemos más cositas tienen ropa vamos a ver esta que está aquí miren qué bello estas que están aquí miren bien lindas vamos a ver de dónde es las carteras están bien espectaculares siempre tienen cositas aquí está, miren Vía Láctea ¿se acuerdan que entrevistamos a Vía Láctea? pues aquí también están Vía Láctea aquí tienen un restaurante que está espectacular tienen lo de lecturas tienen muchas cositas miren ese prendas lo más brutal aquí que mira puedes ver el con tus perritos que está súper chulo mira esto que cosa más bella miren qué nice ya está están bien bien, bien espectacular me llegó chica cuéntame dónde te pueden conseguir las redes sociales que tienes aquí bueno nosotros trabajamos lo que son las Kokedamas somos Kokehan Gardens así nos puede conseguir en Facebook y en Instagram están bien bellos, bien bellos miren qué bello esto, qué espectacular y así se ven colgando mira qué cosa más bella esto es una Kokedama la planta se queda viviendo dentro de esa bonita de mí qué bello, qué bello así que búsquenla en las redes sociales para que miren puedan conseguir esa belleza gracias chica hola hola tenemos aquí, mira es que hay una variedad de todo a mí me encanta esto cuéntame una línea mara hecha aquí en Puerto Rico me encanta se trabaja lo que es una base mineral para un maquillaje los labiales, mame y uno que otro es frosted cuidado con el coraje tengo las emociones ok cuidado facial todo el pará toda esa cosa personal labial, crema hidratante en donde se pueden conseguir las redes sociales en donde se pueden conseguir las redes sociales en las redes sociales bajo Clauren Cosme y que ya sea Facebook o Instagram y la página web Clauren Cosme y el podcast miren completamente vegano así que ahí tienen una opción espectacular gracias chicas miren aquí que bello miren esto miren esto aquí me me encontró mira lo más brutal de estos vasitos es que miren son plásticos mi gente que espectáculo miren que bello se ve que bello tienen mira unos sorbetitos que miren que cosa más mona y tienen estos acá que son este el estilo miren que bello que bello miren la página de ellas así que chequense en eso que está espectacular miren bello 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 y aquí miren tenemos más cositas y aquí tenemos 30 y 30 aranzas y cari de kangucha que es el que vamos a entrevistar así que miren tienen que venir para aquí el sitio está bien espectacular bien chévere les voy a poner información donde ¿verdad? puedan conseguir esto porque está super de nice esto está super espectacular el sitio está excelente si usted quiere conocer ver cosas diferentes ver cosas orgánicas ver estos artistas que jamás ¿verdad? uno se va a imaginar que existen cosas pues miren aquí se puede dar la vuelta puede venir un domingo que está super bonito a la parte de atrás tienen un restaurante así que miren tienen que buscarlo en Instagram para que vean los sitios que van a estar y ellos mismos ponen los artistas y las veces que van a estar disponibles aquí para que vengan a ver y a apoyar lo de aquí que es más cool es más chévere así que dale se me cuida bien denle like a la página por favor denle like denle compartir para que más gente sepa lo que estamos haciendo para ti y que conozcan miren bolitas que están aquí quieren pasarla chévere y están super nice así que dale like compartir y los veo en el próximo vlog así que se me cuida ¡Gracias!